No cagues tan de prisa, no nos lo enseñes pa' No mandes por el whatsapp los frutos de tu hoja Imprime unos carteles en los que salgas tú Vestido de corita y con un tanga azul Hace mucho tiempo tu muelena se fumó Píntate unas flores en la calva con betún Y solo rima con verdún Verdú, 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 rima con puturrú Hace que tu calva reluzca con tu luz Verdú, verdú, verdú